¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuelta en Raid 4 Chicos y chicas, a pesar de tener 2 millones de créditos Quiero hacer este desafío semanal que aún le quedan 3 días, 8 horas y no sé cuántos minutos Aquí pasan dos cosas Lo primero de todo es que llevo sin tocar este juego, no sé el tiempo O sea, una maldita barbaridad de tiempo Como veis, si podéis fijaros, abajo de mi cámara pone que los objetivos de carrera son 1.48 para el oro Y yo no he hecho ni una vuelta, es decir, rayita, 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 rayita Con lo cual, desde que jugamos la última vez hace ya meses, no he tocado el juego Así que prometo intentar conseguir el objetivo, pero también prometo que me voy a caer más de una vez Así que chicos y chicas, vamos a salir a pista y vamos a por el reto 47 con esta Ducati Monster 1200S Preparada para circuito, no es mía, ya sabéis que las motos en el desafío semanal las prestan para el desafío Así que tengo bastante, bastante, bastante miedo, chicos y chicas Así que daremos una vuelta a este circuito que nos conocemos de haber hecho el desafío con la H2 Pero ya os digo, la primera vuelta va a ser una primera vuelta tranquila Una primera vuelta sin complicaciones Una primera vuelta para hacernos otra vez al juego, a las físicas Y sobre todo para intentar no matarnos Voy a ver también que tipo de controles llevo activados ahora mismo en la moto para esta primera vuelta Vale, llevo anti-willy, llevo de todo, vale Llevo cosas necesarias, vale La primera vez ya me he salido Me van a invalidar esta vuelta y la siguiente Pero me da igual porque va a ser la vuelta en la que quiero tomar contacto Se me ha bugeado la cámara, en la que quiero tomar contacto Por favor, no sé por qué se me bugea la cámara ahora Chicos y chicas, comenzamos Vale, para subir de marcha la de aquí, para bajar de... No me acuerdo cómo era para bajar de marcha, la verdad No sé dónde hay que frenar Vale, del cuadrado abajo de marcha, perfecto, ya me he matado ¡Ya me he matado! Así que hay que frenar mucho antes, vale Esta la podemos hacer en segunda sin problemas Tercera, aquí frenamos Metemos segunda Voy a intentar no caerme en lo que queda de vuelta Aunque no os prometo nada A ver, después de haberla hecho con la... Con la H2, he de reconoceros que creo que puedo aguantar un poquito el ritmo, ¿no? Aunque no lo sé, la verdad Así que acá había una bajada Con la H2 tenía que empezar a frenar aquí Así que voy a hacer lo mismo Uy, 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 uy Me mato, me mato, me mato Metemos aquí un poquito de freno trasero y salimos Vale, tengo que frenar un poquito antes Tengo que frenar un poquito antes Porque la H2 sí corre un huevo también y tal Pero claro, tendrá mejores frenos, ¿no? Digo yo ¿Cuánto tiempo, tío, sin tocar este juego? Me veo super manker Así que vamos a ver Qué tal se nos da O sea, yo mi intención es hacer Eh, ya os digo, el oro Pero no sé Cuándo voy a lograrlo Así que nada, primera vuelta De, digamos, que toma de contacto No está siendo tan mala como esperaba Bueno, la primera frenada sí me ha ido a la verga Pero, pues, esta curva era para otro lado, tío Pero bueno, como os comentaba No está siendo tan caótica como me esperaba, sinceramente Sí que es verdad que no es una Moto R con 300.000 caballos Aunque es una moto hecha para competición En el que hay que mantener el neumático frío No sobrecalentar que llevo el delantero ya amarillito Y... Perdón, he dicho frío Hay que mantener el neumático caliente Mira, me he matado Eh... Para tener el mayor grip posible, ¿vale? Madre mía, tío Me veo, me veo completamente muerto Pero yo creo que con un par de vueltas Podemos pillar buen ritmo, ¿eh? Es decir, es hacernos a las físicas otra vez Que tampoco venimos de nuevo Simplemente tenemos que reciclarnos Vale, va Vuelta no valida Voy a intentar que esta vuelta sea la buena, chaval Venga, va Primer intento real Primer intento real Metemos aquí sexta Para tener el máximo posible No sé cuándo empezar a frenar Así que empezar a frenar cuando acabe aquí Vale, tengo que estirar un poquito más la frenada, va Bueno, ahora sí quiero intentar Ah, no, 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 no Vale, vale, vale Vale, he reiniciado Porque prefería reiniciar a dar toda la vuelta otra vez entera Ya que tenemos que, ahora sí que es intentar ir buscando ya los límites, ¿vale? Realmente no sé dónde frenar todavía Así que lo que voy a hacer es intentar frenar Nada, eh... Después de pasar a este cartel Empieza el piano En segundo entramos Hemos entrado Quizás no haya sido la mejor entrada curva Pero hemos entrado ¡Me sirve! Vale, esto hay que hacerlo en tercera todo No lamentar para las próximas Aquí un poquito de freno trasero Pues sin pasarse Podría entrar mucho más rápido, obviamente Pero bueno, para hacer la primera vuelta Que estoy buscando ya el tiempo Tampoco considero que esté siendo tan, 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 tan horrible Está siendo mala, sí Pero tan, 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 tan horrible No Lo puedo frenar aquí Esto hay que hacerlo en segunda, yo creo, ¿no? En primera, voy a bajar a primera Esto es segunda en la salida Cuidado, menos mal que tenemos Control de tracción Si nos hubiésemos ido al suelo Cuidado aquí Que me estoy pasando poquito Tengo que frenar Entrar ya en la curva Voy completamente destrazado Vale, el freno trasero Nos ha ayudado a entrar en la curva Yo hago eso Cuando veo que no entro Espame un poquito el freno trasero Bueno, de hecho lo podéis ver ¡Wow! Y hago que la moto Pues gire un poquito más Hay que tener mucho cuidado Porque te puedes ir al cacas En un segundo Y hay que frenar súper pronto, tío ¿Sabes cómo es completamente ciega? La tienes que jugar mucho, ¿eh? Vamos Ahí estamos Voy buscando aquí Eso es Tercera Segunda me voy fuera Aprovecho aquí un poquito Con freno trasero Ten en cuenta que si piso la línea Me da invalidada Chavales, esta es la buena Esta es la buena Hay que frenar Hay que frenar Cuando lleguemos aquí Cuidadito con el repecho Que mejor si frenamos Mejor si frenamos Voy hacia el piano Es decir, tocar el freno Y en cuarta Puede ser clave Para acabar una vuelta Y determinar si la vuelta Puede ser la leche O cagarla al final, ¿eh? Vamos frenar antes aquí Entramos en segunda Considero que he entrado Un poquito mejor que antes Igual he ido más lento Quién sabe Aguantamos en tercera Vale Aquí freno Segunda Aguantamos en segunda Bueno, bueno, bueno Mejor, ¿eh? Ahora la verdad que mejor Todo es pie en la física, chavales Todo es pie en la física Vale, va Aguantamos en tercera Venga, va, que esta vuelta puede ser la vuelta Esta vuelta puede ser la vuelta A ver cuando la cago aquí ¿Te imaginas? Primera Tenemos segunda rápido Eso es Para arriba, chavales Vámonos Va, 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 va Que la podemos conseguir Me freno demasiado, tío Me freno demasiado pronto Me freno demasiado pronto O sea, me freno muy pronto Por miedo a no cagar esta vuelta Que de momento está saliendo bien También puede ser que está saliendo bien Porque voy muy lento, ¿eh? O sea, puede ser por el motivo siguiente Estoy yendo genial Estoy yendo muy lento No lo sabemos Yo ahora mismo optaría por la versión Estoy yendo muy lento Aquí voy a lo seguro Para no cagarla Y quizás esté cometiendo El error Increíble De ir Hiper, hiper, mega lento Puede ser Estas curvas son difíciles Sobre todo la que viene después De esta subida De donde nos hemos caído En el anterior intento Bueno, no nos hemos caído Nos hemos ido fuera Nos han de malidad Y luego nos hemos caído Porque ya hemos querido sacarla Como hemos podido Y no ha podido ser Vale Encaramos ya parte final del circuito Me parece Estoy a una marcha larga Vale, parte final del circuito Chicos Aquí hay que tener mucho cuidado No cagarla En el repechito Cogamos el freno Como hemos dicho antes Y aún así me estoy yendo lejos Lejos, lejos Tengo el neumático trasero Un poquito más calentado De lo normal Vale, vamos a ver Que conseguimos sacar 1.48.4 Es tiempo de oro No creo que lo consiga 1.49.9 Es tiempo de plata Hemos hecho ¡Hemos hecho oro! ¡Sí! Hemos hecho oro! ¡Vámonos! ¡Niño! Hemos hecho oro No me lo puedo creer ¿Ya? Sí, habrá sido una vuelta de mierda Pero hemos hecho oro Al final Y vamos a lo seguro O sea, se puede bajar el tiempo Una burrada Pero con el oro me sirve Porque ya con eso Farmeamos el dinero ¿Cuánto dinero farmeamos? ¿Cuánto dinero farmeamos? Terminamos la sesión Pim pam, pim pam Quiero terminar ¿Sí? ¿Cuánto me das? ¿Me das? ¿Cuánto me das? Continuar Bueno, he hecho He hecho 1.46.7 Ostras, ha estado ahí Ha estado ahí Ha estado ahí 1.48.4 Aún así lo hemos bajado Lo hemos bajado un poquito Se puede mejorar muchísimo Pero nos acaban de dar Medio millón más Que me voy a gastar En el siguiente vídeo Porque, bueno No sé si la tengo ya Pero en el siguiente vídeo Os voy a enseñar Cuál es mi moto de ensueño Y la vamos a probar En algún circuito Así que deja tu like Sígueme Y nos vemos en el siguiente vídeo Que será mañana No sé si la tengo ya